Es un furado, me parto oscuro. Pero dices que es un poco desprecio. No, desprecio no, cuando me viene... Cuando me viene, sí, sí. Yo no soy chulo, mi personalidad no es chula, pero cuando me viene en chulo, más chulo soy yo siempre. ¿Y te vino chula Noé? Sí, Noé. ¿Os habláis y estas cosas? Yo quiero preguntarle a la gente si alguna vez me han visto enfadado. Alguna vez me han visto muy enfadado. No, pero es que a través no enfadas a los demás y no te enfadas tú. Pero te digo, te faltan cinco minutos. ¡No me gago en Dios! ¡La brinda! ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo? Ramón, Ramón, cariño, despierta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Despierta, cariño. ¡Pobre puto! ¡No, muere! No se levanta. Y ya se, y te deja que la vida... Me tendría que jugar en la madre que lo parió. Meterle un par de hoses cuando se despierta o ignorarlo completamente como hace él con el resto del mundo. ¡Tiene uno! ¿Tú no puedes discutir con Ramón para hacerle cambiar su punto de vista? ¡Jamás! Tú puedes hablar con Ramón para darle tu punto de vista, pero para hacerle cambiar suyo no, porque no lo va a cambiar. Sí lo cambia, ¿eh? No, a la buena sí, porque yo he hablado con él de, vamos, de mil cosas. Y a la buena es lo que quieras, pero como quiero hacer un mínimo de discusión con él, no hay huevos. Yo durante el día, las quince horas que nos pegamos juntos, despierto, o algo más, veo un montón de cosas que yo no haría. Pero es que no somos tú. Todo el mundo, claro. Pero, claro, un montón de veces me siento que no... no pego. Y hay algo que me inquieta y no sé qué. ¿Y no sabes lo que es? No sé lo que es. Hay algo que tú sientes... que te preocupa y que sientes que no haces bien, o que no deberías hacer, y si no lo sacas, muchacho, y lo sacarás de alguna manera. Pues yo creo que eso es lo que es. Pues, Nacho, le puedes ayudar mucho, Miguel. Yo también. Él, yo creo que le da miedo no está a la altura de las circunstancias, de la meta que él se ha marcado antes de estar aquí. Eso es lo que yo pienso. Que tú has entrado aquí para ser un monstruo, que lo eres. Pero que te da miedo a fallarte a ti mismo. Para mí mi vida es jugo de la pelota. Estás acostumbrado a competir y ganar. Para mí mi vida es con una pelota y ganarles a todos.